Muchichón, ¿me puedes hacer un favor? Sí, dígame. Es que tengo un problema, necesito que me... con urgencia que entres a hacer un favor. Ok, está bien. Ok. Venga, mire, tengo un enorme problema. Este muchichón no se puede meter y sacar el pantalón. Ustedes saben que yo soy de las tías alcahuestas y yo les permito todo esto, pero tenemos ese problema, que es que ni le sale ni le entra. ¿Y qué es lo que querés, chavalo? Metértelo o sacarlo. Me permite. Ayúdenmene, por favor. Para este caso, ocupamos gente especialista. Aquí nomás. Permíteme un momento, voy a llamar a la artillería pesada, porque eso es problema grave. Ni modo, ni modo. Permíteme, ya vengo. ¿Qué onda, perro? ¿Qué es lo que es el problema, perro? Tengo ese detalle. Ah, este chaval está... está bien mal. Eso es cosa seria. ¿Cosa seria? Mirá, estos trabajos yo, generalmente, los trabajo en otro... un lugar más cómodo. Sí, es más amplio, aquí estamos como muy acosado. ¿Será que me lo permita, madre, llevármelo para un lugar más amplio? Sí, porque yo necesito ya, ya, que me resuelvan ese problema. Bueno, muchachos. Bueno, agárrenlo de ahí, ¿verdad? ¿A aquel lado creo que va a salir más alito? Agárrenlo aquí, por favor. Aquí lo vamos a trabajar mejor, madre. Miren. Sí, hombre, es un pantalón pegado a los tubos. Sí, ¿eh? Yo creo que ahí se le puede poner una bolsita para que deslice. ¿Una bolsita? Obviamente, se le puede echar un poco de aceite. Échame el aceite en el talón. Pero si lo agarramos los dos de este lado... Con aceite en el talón le sale. Sí, hombre. ¿Echame el aceite? Sí. Suave, suave, suave. Creo que necesitamos algo más. Mire, madre, este chavalito está metido en un buen problema. Bueno, en este caso sería que recurramos el plan B. Plan B. Plan B. Así sería. Plan B. Dale, 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 dale. Se gastó, loco, se gastó. Hay que usar la onda. El machete, el machete. Dale, dale. Tengo una idea. Tiene una idea. Tiene una idea. Tiene una idea. Listo. Listo. Tiene una idea. Tiene una idea. Tiene una idea. Tiene una idea.